La Iglesia ha sido perseguida por regímenes totalitarios en países como China, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Chile. En Colombia la persecución ha sido lenta y soterrada. Recordemos cuando le suprimieron actualmente el nombre Santa Fe a Bogotá y cambiaron el himno, o cuando prohibieron decir misa en el centro de la capital durante la posesión de Petro, a pesar de que la zona estaba abierta al público. Recordemos la vez que intentaron quitar los crucifijos del Congreso de la República, que entre otras cosas fue construido con la intención que cada oficina mirara hacia alguna púpula de una iglesia de la ciudad. ¿Lo sabían? Ya olvidamos cuando la primera línea se metió a la catedral en plena misa y los del pacto celebraron esa supuesta manifestación cultural. ¿Se acuerdan cuando el Tribunal Superior de Cali ordenó al expresidente Iván Duque borrar un trino en el que manifestaba su devoción a la Virgen de Chiquinquirá? El nuevo ataque viene disfrazado de inclusión y fue el desmonte del oratorio del aeropuerto El Dorado, diariamente visitado por muchos viajeros para encomendarse a Dios. Ante la indignación de la iglesia católica, Oppain respondió que el lugar sería adecuado para ser un espacio de reflexión neutral que no corresponda a ninguna religión. Eso suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica significa persecución y anulación. ¿A quiénes ofende un oratorio consagrario y crucifijo? Señores progresistas, tiranos de las causas justas, que se llenan la boca diciendo que somos un Estado laico. Es a Dios a quien intentan ofender con esa medida y es Dios quien nos ha dado el designio de ser libres. Por eso seguiremos defendiendo nuestra fe. Invito a todos los católicos a unirse en oración, pero también alzando la voz ante los atropellos. Así comienzan y después cierran los templos, encarcelan sacerdotes para que una vez perdida la fe, solo haya esperanza en el régimen de turno, en la religión del Estado. Y si creen que solo son ideas, miren lo que está pasando en Nicaragua. El catolicismo perseguido, humillado y encarcelado.